¿Para qué quieres verme? Por teléfono dime No hace falta mirarte, no sé qué pretendes Si ya me perdiste, sabes que no es correcto Y ya lo habíamos hablado Si nos vemos sería faltarle al respeto a quien tengo a mi lado Guarda ya tu distancia, ya no quiero problemas Es mejor no arriesgarme, no quiero que pase lo que tú quisieras Si lo nuestro acabó, ¿Para qué quieres verme? El amor ya lo hago con otra persona, si eso es lo que quieres Es que puedo notar tus negras intenciones Quieres aprovecharte, llenarme de besos pa' que te perdones El problema es que yo ya no estoy disponible Porque yo sí valoro cuando alguien me quiere Y no pienso hacerle lo que a mí tú me hiciste Somos la pava Guarda ya tu distancia, ya no quiero problemas Es mejor no arriesgarme, no quiero que pase lo que tú quisieras Si lo nuestro acabó, ¿Para qué quieres verme? El amor ya lo hago con otra persona, si eso es lo que quieres Es que puedo notar tus negras intenciones Quieres aprovecharte, llenarme de besos pa' que te perdones El problema es que yo ya no estoy disponible Porque yo sí valoro cuando alguien me quiere Y no pienso hacerle lo que a mí tú me hiciste